¿Podría compartir sus razones de no esterilizar a los perros? No, no tengo razones ni en contra ni a favor. Siempre la gente piensa, yo te estoy diciendo las cosas buenas para el perro. Fisiológicamente, ¿qué es mejor para ellos? Estar enteros, como si a ti o a mí o a una mujer le quitan los ovarios. Ya empiezas a provocar desequilibrios hormonales, ya no tienes estrógenos la mujer o al hombre, si te castran, ya no tienes testosterona y te empiezas a cambiar el cuerpo y alteras toda la fisiología. Pero te digo, no es que esté en contra ni a favor, mis perritas siempre las termino castrando, ¿no? A mi perro también. Ojo, lo que no creo que sea para nada sano es que a un perrito de seis meses lo castres a una hembra. La hembra que tenga uno o dos celos para que más o menos termine de crecer y ya. Y el macho, te digo, pues si es un macho tranquilo, que después tienen problemas los machos cuando están enteros, porque la mayoría, al menos en Europa, los castran, no en todas partes, pero bueno, voy a hablar de España, ¿no? Los castran, entonces, los que no se han castrado a veces son más problemáticos. Pero no estoy ni a favor ni en contra, ¿no? De esos precios contras.